Y ya llego el descontrol mami Banda goza, banda goza, banda goza Descontrolando, descontrolando Ya llego la cumbia del descontrol Ya llego con ritmo y sabor Ya llego la cumbia del descontrol Ya llego con ritmo y sabor Y desde Tepeca, Puebla, Osa Y ya llego la cumbia del descontrol Ya llego la cumbia del descontrol Ya llego con ritmo y sabor Ya llego la cumbia del descontrol Ya llego con ritmo y sabor Y ya llego la cumbia del descontrol Ya llego la cumbia del descontrol Ya llego con ritmo y sabor Ya llego con ritmo y sabor Ya llegó la cúpula del control Ya llegó con ritmo y sabor Ya llegó la cúpula del control Ya llegó con ritmo y sabor No puedo descontrol